Hola gente linda, ya estoy de regreso después de mucho tiempo, este vídeo va dedicado más a uno sentirse bien en su piel, de cuidarla y solo enorgullecerse del cuerpo que uno tiene. Va a ser un tutorial bien simple para enseñarles cómo tener una piel luminosa. Este es mi humectante, perdón, este es mi lavador de cara y uso esto que es Clarisonic un minuto todos los días de mi vida para darme una buena piel. Se lo voy a poner ahí el link abajo. Y ahora me voy a poner solo un poquito de mascara en las pestañas para verme un poco más femenina. Este se llama Comfort Cream, es un humectante para cualquier tipo de piel, no importa tu edad ni nada, nada. Se los súper recomiendo si quieren dormir rico, si quieren levantar rico, todo. Ahora estoy aplicando Strobe Cream. Esto es para dar un efecto de luminosidad y tampoco importa cómo sea tu piel ni qué años tengas, solo es para que la piel se te vea un poco más brillante, como ven ahí en el videíto. Esto lo puedes combinar con tu base o la verdad es que te puedes poner eso y salir a tu día. Yo voy a estar usando un poquito de base. Voy a estar usando Water Weight de MAC. También Face & Body es increíble. Es súper, súper ligera. La cobertura es mínima. La verdad que esta se recomienda para niñas que tienen como 13 años y quieren comenzar a usar algo. Se les va a ver todo. Sus pequitas, sus lunares, todo, todo. Pero solo da un poquito de color. Y si no, también pueden usar alguna BB Cream, que es un humectante que tiene un poquito de color. Como ustedes decían, me encantan estas dos bases especialmente porque solo le dan un poquito de color y luminosidad extra a mi piel sin tapar absolutamente nada. Y una solo se ve más bonita. Al final del día, yo prefiero que la gente diga qué bonita se ve esa niña, qué linda se ve su piel. ¿Sabes? Eso es más importante que la gente diga ay, qué bonito es su maquillaje. Solo es mi opinión propia. Aunque soy una make-up artist. Ahorita voy a estar poniendo un poquito de tapa ojeras. Concealer. Este es de Mineralize Concealer, también de MAC. Pero la verdad que ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Yo lo aplico en más de una área de la cara para darle un balance. Si solo te lo pones debajo de los ojitos, a veces uno se ve como blanco y en la foto se nota mucho. Entonces lo pongo en mi frente y un poquito en mi nariz, solo para crear cierto tipo de balance. Como ven, puse una mínima, mínima cantidad, ya que estamos dejando que la piel resalte y solo que se nos vea todo, todo lo que tenemos. Ahora voy a estar sellando con un poquito de polvos. Uno no se tiene que poner polvos en toda la cara. Solo es para sellar lo mínimo, mínimo, mínimo. Si tenés la piel grasosa, pues puedes ponérselo un poquito más. Ahora voy a ir con el iluminador. Y esta es mi parte favorita, la verdad. Iluminador y blush con iluminador. Los combino, los pones ahí en tus cachetes o donde tú querrás en toda tu cara, solo para darte extra luminosidad. A mí siempre me gusta ponerme los cachetes bien rosados también, porque creo que le dan vida a la cara, sin tener que ponerte absolutamente nada más. A veces, no tengo ganas de maquillarme, solo me pongo un poquito de blush y boom, ya. Y el iluminador también lo puedes poner en el parco móvil, en tu nariz, donde sea que buscarás. Este es de Beckham Cosmetics, pero ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. Y ya se acabó el tutorial. Espero que les haya gustado. Solo para tener la piel linda y siempre sentirse bien en tu propia, propia piel. Como siempre, muchas gracias por ver mis videos. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besos y abrazos y bendiciones.